Necesitamos ideas para hacer más dinero ¿Qué tal si hacemos un multiverso por 17 ababes? Mejor hay que tomar los personajes de los que tenemos derechos y hacerlos chivis ¿Y si hacemos las dos cosas? Ya llegamos Y esto es ¡Alfrely! Últimamente, hemos notado que ha habido una especie de fenómeno en la animación fuera de Japón en el que se ha optado por adaptar el estilo chibi en series ya existentes para crear otros productos basándose en ellos Lo hemos podido ver hace varios años cuando aparecieron los cortos de New Teen Titans el predecesor de Teen Titans Go en Miraculous Ladybug con Miraculous Chibi y... ¿hasta en la familia peluche? Por otro lado, también hemos estado viendo como muchas de las empresas de entretenimiento se han unido a esta moda de sacar en pantalla grande el tema de los multiversos y los crossovers Lo hemos visto con el Spider-Verse, con la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness el año pasado con la secuela de Space Jam e incluso han salido videojuegos que se centran en estos temas como lo son Multiversos y Mirrorverse Es más, Mirrorverse no es ni siquiera el primer videojuego de Disney en el que hemos visto los personajes de sus películas convivir simultáneamente Remontándonos hasta el 2003, salió Disney's Dream Skate Adventure Sí, por ridículo que se escuche Se trata de un juego de patinetas en el cual podíamos utilizar a los personajes de Toy Story, Tarzan y el Rey León para, pues... patinar ¿Cómo te haces, compañeros, chicas? ¿Qué? O también tenemos a Disney Infinity otro juego donde se ven a personajes pertenecientes a Disney participando en distintas misiones de acción y aventura En fin, el punto aquí es que Disney ya hace un tiempo se ha unido al tema de los multiversos y los crossovers Pero, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos estos dos elementos con personajes chivis? Pues obtenemos esto Pero antes de hablar directamente sobre este multiverso crossover chibi hablaremos sobre cómo fue que se originó ya que es una historia aún tanto curiosa especialmente porque el inicio de todo esto casi casi se remonta al 10 de enero de 1939 El nacimiento de Marvel Dicho esto, ¡vamos a darle! Bueno, cuando dijimos que todo esto se remonta hasta el nacimiento de Marvel estábamos exagerando un poquito pero ciertamente esto, de alguna manera, influyó a que Chibi Bears exista pues esta nueva serie es el resultado de una cadena de spin-offs y adaptaciones que inicia con la creación de Big Hero 6 Sí, 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 sí Sabemos que suena muy raro así que déjenos explicarles cómo está la onda con esto Como algunos sabrán, Big Hero 6, antes de ser una película fue un cómic de Marvel creado por Stephen T. Seagull y Duncan Rouleau en 1998 donde ilustraban la historia de un equipo de superhéroes que ha sido conformado a lo largo del tiempo por personajes como Silver Samurai, Sunfire, Gogo Tomago, Honey Lemon, Hiro Takachijo, Baymax, Evil Samurai, Sunfire, Wasabi no Ginger y Fred también conocido como Fredzilla El tiempo pasó y en 2014 Disney decidió hacer una adaptación cinematográfica de este cómic ¿Y quién podría olvidarla? Si la trágica muerte de Tadashi aún duele en nuestros corazones ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Lo que más destaca de esta película es que, como fue hecha por estudios de Walt Disney y no por Marvel optaron por hacer unos cambios que se acoplaran al estilo de la empresa siendo el más notorio el hecho de que aquí Baymax es un robot amigable y pachoncito dedicado a brindar atención médica, mientras que el original es un robot guardaespaldas que se puede convertir en una especie de dragón humanoide Sí, así como escucharon, Baymax se convertía en un dragón pero Disney decidió nerfearlo Luego de esto, Big Hero 6 tuvo su primer acercamiento a la televisión con el estreno de Big Hero 6 The Series en 2017 a través de la programación de Disney XD la cual tiene lugar inmediatamente después de los acontecimientos de la película Lo importante de esta serie para lo que estamos contando es Carmi, un personaje que, dentro de la serie creó un webtoon sobre Big Hero 6 llamado Big Chibi 6 En fin, al parecer a Disney le gustó tanto esta idea que decidió que debería sacar provecho de la versión chibi de los personajes de Big Hero 6 y crea Big Chibi 6 The Shorts donde sacan 12 cortos con una duración de aproximadamente un minuto cada uno en los que, básicamente, vemos a los personajes de Big Hero 6 en versión chibi haciendo cosas cotorras Es en ese momento en el que Disney se da cuenta de que no había por qué limitarse a simplemente convertir los personajes de Big Hero 6 en chibis y ponerlos a ser sonzaditas pues también podían hacerlo con cualquier otro personaje de todas las series y películas que le pertenecen Si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? Es así que en junio del 2020 se estrena Chibi Tiny Tales donde podemos ver cortos parecidos al estilo de los Big Chibi 6 pero ahora con la participación de personajes de series como Amphibia, The Old House, Phineas y Ferb, entre otras En ese mismo segmento también tenían los llamados A Stalled By Chibi los cuales eran cortometrajes en los que se dedicaban a resumir las películas de la empresa como High School Musical o Moana pero, ¿cómo no? En versión chibi Y es hasta ahora que llegamos al final de toda esta cadena pues luego de todo este viaje entre adaptaciones y spin-offs que inicia con un cómic y termina deformándose hasta que da origen a una serie de cortometrajes chibis de personajes de Disney en general llega el año 2022 cuando el Chibiverse ve la luz El momento por fin llegó Finalmente, luego de toda una curiosa travesía podemos saber de una vez por todas ¿Qué cacas es el tan sonado Chibiverse? Pues la creación de esto proviene de la cabeza de Gino Guzardo quien también ha estado detrás de proyectos como Disney, A Stalled By Emojis y Tsum Tsum Kingdom y, no sé, pero como que parece que este tipo tiene una especie de fijación por modificar a los personajes de Disney pues los ha convertido en emojis, en frijoles de peluche y ahora en chibis Igualmente, Gino también es responsable de Chibi Tiny Tales cosa que tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo que estaremos hablando más adelante Siguiendo con el tema principal luego de que Chibi Tiny Tales saliera y sacaran alrededor de 40 cortos Disney decidió que nuevamente quería generar más dinero a, digo, unirse a la tendencia de los multiversos y crossovers por lo que se le ocurrió la brillante idea de juntarlo con personajes chibis Gracias, me gusta el dinero De esta manera, el pasado 30 de julio de este año se estrenó el primer capítulo de esta inesperada y de hecho, innecesaria serie el cual tiene una duración de aproximadamente 20 minutotes y, por alguna razón, cada capítulo saldrá mensualmente aunque ya sabemos los títulos de 4 de ellos los cuales serían Pixar vs Fireworks que salió este 30 de julio Bad Luck Chibis que sale el 10 de septiembre The Great Chibi Mix Up y Chibi Villains Unite de los cuales aún no sabemos cuándo se estrenan pero teniendo en cuenta que saldrán mensualmente podemos suponer que saldrán en octubre y noviembre respectivamente Y seguramente dirán ¿Qué? ¿20 minutos de ver a mis personajes favoritos de Disney versión Chibi interactuando entre sí? Pues... No exactamente No exactamente Verán, Chibi Ver sigue el mismo formato que ya habíamos visto con The House of Mouse allá por el 2001 Si alguno de ustedes no recuerda muy bien cómo era The House of Mouse o sencillamente no les tocó verla se trataba de una serie en la que juntaban a los personajes de Disney en un show dirigido por Mickey y sus amigos en el cual, mientras se desarrollaba una trama en cada capítulo aprovechando la interacción entre personajes de distintas películas y series también se nos iban presentando cortometrajes de los mismos Bastante simple Lo mismo sucede con Chibi Verge No sabemos si se manejará siempre de la misma manera porque solo ha salido un episodio pero por lo que hemos podido ver sabemos que, por lo menos en este capítulo tomaron la decisión random de que las conductores del programa fueran Molly McGee y Tilly Green Ok Fuera de eso, la cosa se mantiene muy similar a The House of Mouse con una trama general y cortitos de relleno en medio En cuanto a los personajes tenemos una lista un tanto curiosa pues, además de tener algunos de series actuales también están presentes personajes de películas live action y de series muy antiguas que dudo que muchos recuerden o siquiera conozcan En total, tendríamos aproximadamente 84 personajes pertenecientes a series y películas como Jake Long, el dragón occidental Amphibia, los vecinos Green DuckTales, Descendientes Gargolas, El Fantasma y Molly McGee Gravity Falls, Halloween Town High School Musical Que Imposible La Ley de Milo Murphy The Owl House Phineas y Ferb La Familia Proud Estar contra las Fuerzas del Mal Galaxia Wonder Y Zombies Sabiendo de dónde se origina y qué es el Chibi-Bears llega la inevitable pregunta de ¿Estamos seguros de que esto fuera una buena idea? Pues, en realidad no Para resumirles esta serie diríamos que es un tanto decepcionante y repetitiva y esto se debe a una cosa en especial ¿Recuerdan que les dijimos que tenía sentido que Gino era el creador de Chibi-Tiny-Tales y de Chibi-Bears? Pues aquí está el porqué y es que resulta que los cortos que nos presentan en Chibi-Bears son exactamente los mismos que se nos mostraban en Chibi-Tiny-Tales La única diferencia que hay entre estas dos es que en Chibi-Tiny-Tales los personajes no hablaban en lo absoluto y se comunicaban por medio de sonidos o gestos mientras que en Chibi-Bears sí hablan aunque solo lo hacen cuando vemos a los personajes fuera de los cortos o sea, cuando vemos cómo se desarrolla la trama del capítulo lo cual, por cierto, es muy equis ¿Y por qué este video se llama El Intento Fallido del Multiverso Disney? Porque Chibi-Bears realmente no nos está presentando algo nuevo y desaprovecha el crossover gigante que nos presenta Es más, otra cosa que no habíamos mencionado es que ni siquiera aparecen los protagonistas de todas las series que están involucradas Por dar un ejemplo El único personaje de Kim posible que está aquí es Rufus ¿Quién cacas pidió a Rufus aquí? ¿Y por qué no pusieron a Kim? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Además, se supone que lo que tendría que hacer atractiva esta serie es el hecho de que diferentes personajes de Disney tanto de series actuales como viejitas y películas live-action interactúen entre sí Pero realmente, eso es lo menos que vemos en el capítulo Lo que predominan son los cortos Pues en este primer episodio nos mostraron 14 ¡Catorce! Y teniendo en cuenta que cada uno dura aproximadamente un minuto En total tenemos solo 6 minutos de trama Solo 6 minutos de ver cómo los personajes interactúan entre sí en este mundo Chibi Solo 6 minutos de novedad Y este es el problema principal Ni siquiera crearon cortos nuevos Estamos viendo exactamente lo mismo que veíamos en Chibi Tiny Tales Podríamos simplemente buscar en YouTube una recopilación de todos estos cortos y sería prácticamente la misma experiencia que ver Chibi Bears Muy fácilmente se puede pensar en premisas interesantes de los personajes interactuando entre sí Como... no sé Deeper agregando a su diario criaturas como Wonder, Los Plantar o King y Hootie O Star, Mabel y Molly organizándose para hacer la mejor fiesta de cupcakes Disney cuenta con muchísimas series para explorar esta idea Es más, incluso ya hay un corto de Tiny Tales así Donde Scratch se dedica a asustar a los personajes de multiverso Disney Eso era lo que esperábamos con Chibi Bears Pero no fue así Además de esta decepción Los cortitos a veces pueden llegar a ser un tanto bizarros en el sentido anglosajón de la palabra Por ejemplo, el primer corto que nos muestran o sea, con el que estrenan la serie y nos dan la bienvenida es uno en el que, por alguna razón Dufenshmirtz se enamora de la abuela de los Green y trata de conquistarla Y cuando por fin lo logra resulta que en realidad la abuela era un disfraz y dentro de él se encontraba Perry ¿A quién se le ocurrió que eso era una buena idea? El hecho de que sean personajes chibis no significa que cualquier cosa que hagan será tierno, ¿eh? Es más, viendo esto hasta el mor de Twilight me resulta bonito Por otro lado, hay ocasiones en las que los personajes como que se terminan saliendo de personaje Por ejemplo, Scratch, el fantasma amargado en este capítulo pretende terminar el show con una alegre fiesta de pizza una actividad que no concuerda mucho con su personalidad o con el mismo Perry en el corto que mencionamos ¿Por qué se disfrazaría de la abuela de los Green si al final no se ve que lo haya hecho con el objetivo de sabotear algún plan de Doofenshmirtz o algo así por el estilo? Y ya para finalizar con todo esto tenemos el intro el cual contiene un par de cosas un tanto curiosas La primera de ellas sería el origen de la serie pues esta se nos es contada en la canción de apertura Según la letra y lo que se nos muestra en pantalla debajo del castillo de Disney hay un laboratorio subterráneo en el que unos científicos, por alguna razón decidieron tomar objetos de distintas series y películas de Disney y compactarlos, lo que dio como resultado una orbe brillante que al verla a través de un microscopio descubrieron que en ella estaba un mundo con los personajes de Disney Chivis o sea, el Chiviverse y ya, no tiene ningún sentido pero este es el origen oficial del Chiviverse Esta serie básicamente aplicó un... No preguntes Solo gózalo La segunda cosa que tenemos en la intro es el hecho de que el ritmo de la canción es casi casi la misma que la de la intro de Isla de Mutantes Una serie que fue transmitida por Yetix en 2009 y que pertenece a Teletoon Canadá No encontramos ninguna relación entre Isla de Mutantes o el canal que se origina con Disney respecto a los derechos de la música de la serie y viendo los créditos nos dimos cuenta de que ambas canciones fueron creadas por personas diferentes Así que esto está muy raro ¿Se tratará de un plagio? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y si no fuera suficiente que la serie no aproveche su interesante premisa que solo reutilizan cortos que ya vimos anteriormente y que al parecer su intro es un plagio La cereza del pastel es que durante su estreno en la televisión tuvo errores técnicos En conclusión no parece que Chibiverse vaya a aportar algo de valor a la animación Se nota muy descaradamente que solo fue creada para hacer dinero y sí realmente todo es creado para hacer dinero pero como que siempre debe haber un equilibrio entre querer dinero y dar un producto de calidad para que al final no nos terminen entregando una serie tan floja como esta en la que prometen algo al presentarnos un universo en donde los personajes de Disney están juntos pero al final no nos entregan nada nuevo y solo nos dan una recopilación de cortos que ya habíamos visto en Chibi Tiny Tales En pocas palabras Está horrible Y bueno Feliz pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy Acabamos los comentarios Díganos ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué opinan? ¿De Chibiverse? Y también ¿Les gustaría que sigamos haciendo más videos de esta nueva serie? Y si es así ¿Qué tipo de videos? Si quieren ver más videos de Disney aquí en la cara de él les dejamos un top de las mejores series de Disney XD O si ya vieron este video pues aquí en la cara de Alfie les dejamos uno donde hablamos sobre la menstruación en la animación Feliz Muchísimas gracias por ver estos videos al final y recuerden que los queremos mucho Adiós